El Hardcore te enloquece La fama te enriquece Yo no cobro nada Agua más toque y el pasaje Mi rima con clase La más sucia en la calle Me defiendo con un bote Una batalla por tu nombre Dejo un tag desde que supe La crema está en el norte Y aquí la producimos Amigos tienen precios Comentarios pésimos Despreciamos halagos Grandes, tragos Porros, largos Buena vida hermanos Aún somos los que estamos THR crudos Todos somos uno Cualquiera te bate al culo No es por un espectáculo Es solo por respeto Estilo en un aspecto Yeah Hablando de lo mío por las brisas Quizás si hablo demasiado Me va a dar bastante risa Imagina Más de dos personas en un cuerpo Bienvenidos al infierno Este es mi cerebro Y no me quiebro Las voces De aquella noche Rondando por mi cuarto Sin dormir ya delirando Así me la malgasto No como hace tiempo Sentado en una banca Al final de la cuadra Juegos del azar Así estuve viendo Mi vida pasar Miedo a nada Que puede pasar Quedar en quiebra Alans y las libras Aparte recuerda hacerlo Por los que nos odian Pensamientos Los brindos me trastornan No me dejan tranquilo Hay pelea en mi cabeza Se dice No das el kilo No me dejan tranquilo Hay pelea en mi cabeza Se dice No das el kilo Hay quien opina Que lo que pasa Con el mundo No vale un carajo Pero yo siento Que me estoy acercando En el fondo de la mente Navegando Dobado Pensando en todo lo acontecido Y esparando mi proyección Al infinito Conocimiento Lo que se hace Hacer el apetito O acumulando sabiduría De lo vivido Dividido en partes Yo No sobra el tiempo Y jamás es tarde No creo de todo En lo que lo imparte Tengo fe en el amor Y confío en el arte Deseando ver Me echo pedazos Como Hermes Mensajero De lo que es abstracto Corrientes de luz Por el tacto Revelando nuestro lenguaje Como retracta Tus hipsofacto Guachapato Huelto los perdón Yo soy el más regato Que la griten Que nosotros seremos Extinges Finges que del arte No supiste Solo porque nunca lo hiciste bien Fuck Men Muchachitas que están rentando sus cuerpos Ciudad promesa Con fe Mitigando el hambre A los gatos nocturnos No los distraís con este hambre Organizador Mi grupo No vive de drogas Déjamelo a mí Esas Las invitarán Las zorras Como hemorragia Mi rabia Se contagia Se contagia Te desaparecen Perro Y no es acto De magia No hay paz Homie Lo dijo el idioma Un escalofrío Avisa la muerte En la zona Los sobrevivientes No enseñan Ni los dientes Nadie sospecha Y tiene un vergaso De clientes Street money Rápido Pero sin seguro Sangre en la calle Impactos De bala en el muro Creíste que era fácil Se ve en la expresión Que pones Pero en THR Si no trabajas No comes Puro VIP Very important Perros Pa' me hacen P.O.P. Los que consideras buenos El rey de la vida Eso es lo que soy Caminando por las calles Voy sin ningún temor Años de vivir En el ghetto Entiéndelo Estar tras las rejas No me mejoró Lo único que tengo Son mis virtudes Y mente Por eso burgueses Mejor aléjense No quiero verlos Presumiendo Por aquí otra vez Que aquí puro Que hay ser Hip hopero De la calle Si no haces caso De tu boca Sala sangre Jamás fumarás De este blon Del side Jamás pertenecerás A este club De desmadre No pienses en toparme tú Voy a derivarte Tengo school Voy a tatuarte En tu cara Fuck you Me Inexplicable Así es mi crew Pura THR DRUV2HU3HS THR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!